Saludos muchachos, vamos a hacer un ratillo, eh? Me dice el amigo Aoculta, Andalucía Aoculta, el tema de los fantasmas, la psicofonía, estas casas viejas que hay por todos sitios, que todos hemos visitado en nuestra zona, siempre hay alguna casa de estas viejas, algún murmuro, todo esto es muy relativo, ya sabéis que para mí ni lo que ves ni lo que oyes es lo que parece. Hay muchas formas de enfrentarse a este tema, por ejemplo, os voy a contar una anécdota, os voy a contar un par de anécdotas, por ejemplo, yo recuerdo en la mili, en Granada, la hice, en ese, la hice, donde se encuentra ese monumento, ese antiguo convento de la Merced, donde supuestamente, bueno, supuestamente no, estaba allí el pasillo donde decían que la habían emparelado, emparelado, tras eso, tras matarla con el agarrote vil y todo el rollo aquel, era una, supuestamente, una libertadora de, bueno, de una época de España, que es eso, la iglesia, los mandatarios religiosos, pues ante su, eso, no quería doblar, no quería ser un borrego, pero, llevará quien llevará razón, no vamos a entrar ahora en ese tema, pero es eso, si el tema está en eso, en que cada vez que mande quien mande, siempre pasa lo mismo, los enemigos, pues eso, traerás a la capacha, o sea, el caso de Mariana Pineda, más o menos, viene a ser el mismo que esa, mítica mujer que aparece, por ejemplo, ya hablaremos algún día de todo eso, de míticas mujeres o míticos hombres, ya digo, en esta película que nos muestra ese antiguo imperio romano, Ágora, imaginaros lo que, la pupeja que hizo, con cuatro cosillas, esa película, que, incluso, eso, buscarla hoy en día en su, originario, formato, con todas las palabras que decía, es difícil, apenas son unas frases lo que cortan, pero, quizá que, eso, esas frases fueran las que picaban, ya digo, que tal, antigua heroína, a la que nos dicen, que bueno, que tal, que, recordáis que su amigo, dice, esos personajes eran el cirilo ese, que, eso, era un sanguinario, malo visto fue el que es, el primer papa, dicen, oficialmente, al menos, el tema que llevaban, era eso, ya se lo digo, que me estoy yendo del tema en huevo, como siempre, que, desde que estaba en la mili, ha empezado todo por el pasillo de Mariana Pineda, lo que pasa siempre, había un compañero allí, no estaba en mi compañía, como si dijésemos, pero, estaba en mi cuartel, y al nota este les daban ataques de catalepsia, no entiendo, porque, era el gobierno militar, donde estaba yo haciendo la mili esa, y, claro, allí había mucha gente, que eso, que estaba por allí, en chufailla, las oficinas y tal, y, bueno, el tío este estaba por allí, más o menos, de esos que, un poco no hacen nada, pero, en realidad, era eso, ese tío había tenido problemas, y tal, y, claro, pues, el tema que le había pasado al tío este, es que, en una época de su vida, daros cuenta la edad que teníamos, o sea, de que era un crío, pues, en uno de esos dos ataques de epilepsia, seguramente, que lo mismo fue hasta el primero, la primera vez que le dio, eso ya corre de mi imaginación lógica, pero, ya os digo, al tío, a lo visto, llegaron a enterrarlo, pero, tuvo el, digamos, la suerte, de que, de que ya estaban, eso, de que la meten en la caja, en el nicho, o en, lo que sea, me parece que era, no era un nicho, era una tumba de estas del suelo, y de que estaban tapándola, pues, se ve que el tío se despertó, y se lió allí, a pegar voces, a ruñar y tal, y bueno, el caso es que, por suerte, se ve que alguien dijo, es de ahí, que lo destaparon, y el tío estaba vivo, era un ataque de catalepsia, y, ¿a qué viene todo esto? Pues, todo esto viene, que eso, que, el tema de, un poco de los muertos, el tema de los muertos, es muy complicado, en algunos temas, ¿por qué? Porque hay estados, en los que el cuerpo, parece muerto, y luego no está muerto, hay alguna historia, de algún, fantasma, muy, famoso, la tal Felicia, Feliz Mentos esa, que dicen, que eso, que allá por, el 1900 y pico, después de Cristo, pues eso fue, una mujer que la enterraron, que luego, a los 30 años, todavía estaba viva, con drogas, y con historia, pues eso, muchas veces, los estados de conciencia, de los que rodean, a una persona, en un estado, que creen que ha muerto, la llevan a enterrarla, luego, quizá, por alguna historia, eso, la tía esa, se resucita, se levanta, por lo que sea, porque no estaba muerta, si no llegaba, eso, si no llegan a enterrarla, de una forma que no pueda salir, de algún modo, luego, si se queda un poco, 2K, pues eso, y luego, con 4 drogas, de estas que hay, de estas de los chamanes, y tal, que eso, como las meten en otro mundo, pero, eso pasa como con todo, lo que os cuento siempre, hay gente que la leche le hace mal, y hay gente que le hace bien, hay gente que la sal, le sienta bien, y hay gente que la sal, la mata, hay gente que, cada cosa, le viene bien, y a otros, les viene mal, o sea, esto que es normal, voy a eso, o sea, que los estados de, quizás, muchas veces, muchos de, estoy hablando de mi caso, en particular, una tal, Elena Petrova Blavatsky, que fue la fundadora, o una de las fundadoras, de la sociedad teosófica, allá por el siglo XIX, ya os digo, era una de estas personajes, que, investigaba ciertas cosas, que eso, hasta hace poco, no se han vuelto, hasta hace, escasamente unas décadas, tras las guerras mundiales, y todos los conflictos, apenas eso, por estos nuevos investigadores, desde otros puntos de vista, porque hay otras técnicas, los jaraméis, los tal, pues eso, son igual, pero, es que de que, hacen unas guerras de estas, como la de eso, borra, no sabemos, ni lo que borra, o sea, la mayoría de la sociedad, no sabemos, ni nos imaginamos, el alcance de lo que borra, entonces, eso, en aquella época, ya os digo, que había, un montón de gente, que eso, que estudiaba, y tenía trabajo, sobre cosas, eso, ahora, nos creemos, que se han inventado, o se están mirando, desde hace, cuatro días, que antes, simplemente era eso, la gente que lo decía, cuentos y leyendas, no, eh, eso, ha sido eso, un apuntillo, otro apuntillo, se os voy a contar, otra anécdota, yo recuerdo, desde que era pequeño, la mayoría de, nosotros, sabemos, que, bueno, hemos tenido, digamos, pesadillas, de pequeño, y tal, pues, yo recuerdo, que, no una pesadilla, de un día, ni de dos, ni de tres, yo recuerdo, de pequeño, que tuve, durante años, todas las noches, la misma pesadilla, y me despertaba siempre, la misma pesadilla, a veces, me daba un grito, a veces, me acostumbré, ya de que iba creciendo, de que era más pequeño, recuerdo, mi padre, y algunas veces, se levantaba, ¿qué te pasa? no, porque, estoy soñando, o sea, eso no me lo, no me lo estoy inventando, o sea, eso es real, me, repetía siempre, la misma historia, pero, no era una historia rara, era como, un personaje, eso, quería entrar, a mi casa, era un personaje, malvado, que yo reconocía, salía siempre, del mismo siglo, de una especie de eso, era una bodega antigua, o sea, antigua, 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 de antes de la guerra, que se hundió, cuando la guerra civil, o sea, estamos hablando, de si yo era pequeño, pues, eso, estamos hablando, de que quizá, tuviera, 50, 60 años, ya hundida, una bodega, de estas gigantescas, que había en los pueblos, con tenajas, túneles, galerías, y todo, pues ahí nos metíamos, todos los criobos, a hacer de todo, claro, y, y ya os cuento, que, de que ya era, un poco más grande, no estoy hablando, que me duró, esa pesadilla, luego ya, quizá con el tiempo, no era todas las noches, pero incluso, ya, siendo un chaval, como digo, que no me, asustaba nada, ni nadie, si había algunas noches, que eso, que, sentía una especie de, de miedo, recuerdo ya, que tenía, quizá, 16 o 17 años, y algunas noches, o sea, es que, de que, digamos, tenía la pesadilla, llegaba a verlo tan real, que, empezaba a oír un ruido, pero claro, es que ese ruido, de que despertaba, seguía, pero era un ruido, que se oía, era el clásico ruido, bueno, por ahí, algunas veces, sobre todo, de que, eso, las juntas de dilatación, las dilataciones, según el frío, y la calor de las casas, sabemos que algunas veces, ¡pah! ¡pah! Pues, era un poco eso, pero es que ese mismo ruido, se ve que, entre sueños, al, al paso de que, tenía esa pesadilla, se ve que, el ruido ese, era el que yo confundía, quizá, con, con los golpes, que daba la puerta, al personaje, para querer entrar, y, ¿a qué viene eso? Pues, eso viene, a que, yo llegué a temerle tanto, aquella pesadilla, se me están poniendo los pelos de punta, ahora mismo, o sea, ahora mismo me está recorriendo por la espalda, o sea, no tengo miedo, o sea, todo lo que yo sentiría antes, con respecto al mundo, digamos, ese paranormal, cualquier temor o miedo, lo he perdido, una sencilla cuestión, de principios, principios, digamos, nuevos principios, de eso, de la existencia, ya os digo, que yo, llegué a ver, aquel personaje tan real, que, creo, que, muchas veces, antes de dormirme, ya creía, que se me aparecía, ¿entendréis dónde voy? o sea, un poco, la mayoría de la gente, que ve fantasmas, y esos fantasmas, que atribuyen a que, es que les deben algo aquí, o deben algo, muchas veces, de que alguien, cree que le debe, algo, a alguien que ha muerto, quizá, eso, ese, darle vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, a algo, ya os digo, que los sueños, son como decía, aquel, sabio, de esa antigüedad china, soñó que, era una mariposa, y mientras volaba, en su sueño, pensó, ¿cuándo sueño? ¿ahora? ¿o de qué creo estar despierto? Pues un poco eso, muchachos, o sea, la realidad, y la ficción, depende un poco, de nosotros, digo un poco, porque, claro, las cosas, hay que demostrarlas, y tampoco, puedo demostrar, que todo, para mí, todo, eso, todo lo que vemos, oímos, o tocamos, todo depende exactamente, de eso, de esa minúscula, parte, ese 0,000, no sé cuántos, ceros de, eso, de materia, que supuestamente, está, compuesta al universo, porque el otro, 99,99999999, supuestamente, está vacío, entonces, ¿cuál es, esa parte de materia, que vemos? Precisamente, eso, que nos hace, creer, ver, eso, que según, la energía, que recibamos, según los receptores, esa parte, que percibimos, eso, que es la materia, nosotros, tenemos estos receptores, y tuviéramos otros, reconoceríamos, de otra forma, eso, que llamamos material, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues con todo esto, ocurre una cosa, con todo esto, ocurre, que, la forma de ver, un poquito, todas estas cosas, hay que, mirarlas, desde, eso, desde el punto de vista, de que hay innumerables, trabajos, sobre, no, precisamente, este tema, muchos temas, que los puedes relacionar, que indican eso, que una de las, mayores, culpables, de muchas, incluso, cosas, que ocurren, a nivel de, creencia, es una de las, más culpables, de que esa creencia, llegue a hacerse, un poco realidad, luego, sabemos, que hay, innumerables, energías, y, ¿qué pasa con esto? Bueno, mira, ya os he, he, contado un poquito, el tema este, del tema del túnel de la luz, de los moribundos, es de este túnel de la luz, que viene, eso, en el libro de los muertos, de estos budistas, quizá, la misma historia, contada de otra manera, o, interpretada, o traducida de otra manera, por intereses, es la que nos cuentan, es, precisamente, ese libro de los muertos, egipcios, ya os digo, que este túnel de la luz, lo que, nos viene a decir, es, que, por ejemplo, hay algunos moribundos, que sabéis, que han hablado, de ese túnel de la luz, han estado, digamos, clínicamente muertos, y luego han resucitado, o sea, es un poco, como la catalésia, la catalésia, en realidad, es eso, no tiene síntomas, de estar vivo, tus órganos, y todo, están en, están bien, están en parada, o sea, no están apagados, están en parada, y, eso, te, vuelves a, a recuperar, una cosa, por ejemplo, que puede venir bien, para el tema de las energías, daros cuenta, el tema este, de lo que habéis contado, de las piedras estas, de San Agustín, de Gua, de, como es, de Huila, San Agustín, de Guadalí, es en Granada, como estoy con el tema, de la mili, se me ha venido a la cabeza, bueno, no, San Agustín, de Guadalí, es en Madrid, pero, Guadalí, hay muchos, en Granada, perdón, se me cruzan los nombres, o sea, quizás, ya también, algún San Agustín, en Andalucía, de Guadalí, porque ya digo, hay muchos Guadalí, en, en, esta parte de Andalucía, en Granada, y tal, y, puede haber alguno más, hay muchos, Guadalí, también en Madrid, bueno, en fin, en muchas zonas de, de España, ya sabéis que es un nombre, eso, de los que nos contaron, como esos, esos que construyeron monumentos imposibles, vaya, aquí en España, ya se os digo, que viendo, estas piedras de San Agustín de Huila, estos, digamos, experimentos que hacen con, moderna tecnología, en la que eso, se ve que esas piedras, emanan, una gran, digamos, energía, o sea, una energía que se puede medir con diferentes aparatos tecnológicos, precisamente, daros cuenta, que esta misma energía es la que ve, al parecer, se mide muchas veces, eso, en supuestos sitios, donde aparecen fantasmas, estas psicofonías, que se graban con eso, con cualquier aparato, digamos, de grabación, de sonido, innumerables trabajos, que nos muestran, que aparecen eso, grandes energías electromagnéticas, esto lo podemos entender, de diferentes formas, al igual que, ya os digo, cada vídeo de estos, que dicen, que una cámara, que está vigilando, graba un fantasma, la forma de hacer famosa una zona, con cualquier historia, o hacerse famoso un personaje, con cualquier historia, eso, haciendo cualquier tipo de truco, es muy vieja, magos, ya sabemos que hay, que nos lo enseñan delante de nosotros, y parece que es verdad, o sea, el que no quiera ver, que eso, que cada, cada núcleo de poder, si cualquier mago, te hace cualquier truquillo, eso, para engañarte, y creerte, que eso, que incluso parte a alguien, y lo vuelve a unir, que queréis que os cuente más, luego, las técnicas de eso, de, de, crear hologramas, es, una de las formas de eso, de poder grabarlos, daros cuenta, que, vengo a, a deciros esto, porque daros cuenta, que si, algo, simplemente existe, de que lo estamos mirando, o sea, para nosotros, por ejemplo, aunque exista en mi espalda, si alguien, no la está mirando ahora mismo, en realidad, ahora mismo, no existe, donde está mi espalda, la ve alguien, no, al igual que si me doy la vuelta, y veis mi espalda, mi cara tampoco la ve nadie, simplemente, cada cosa, la materia, es, una historia, una película, que debemos, cada uno, en el momento, donde nos encontramos, las ondas electromagnéticas, que emite, todo lo que se mueve, a nuestro alrededor, nos llegan de una forma, y nuestros perceptores, no las identifican, con otra, hay, digamos, experimentos, que hacen, que, digamos, con los mismos experimentos, estos que os digo, que nos controlan, y nos hacen de, vamos, que nos meten, eso, nos mandan ondas, no es que nos duela, ni nos pique, ni caliente, ni nada, si no, nos vamos a dar cuenta, ondas electromagnéticas, según que zona del cerebro, y eso, vamos a estar haciendo algo, pongo un ejemplo del brazo, pero, es que encima, vamos a creer, que lo hacemos, nosotros, o sea, el problema, no está en que, hagas una cosa, el problema es, por ejemplo, que, a mí me, me estuvieran haciendo, de hacer, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, me estuvieran haciendo decirlo, otros, y yo encima, creyera, que lo estoy, eso, diciendo ahora mismo, a vosotros, vaya un chico, que todas las noches, bueno, ya os digo, que ver todo esto, es eso, ir dando apuntillos, daros cuenta, que, había también alguna, perdón, había alguna caseja, de estas, del campo, de estas, antiguas, de estas, antiguas casas, de eso, de gente, con poder, daros cuenta, que eran antiguas casas, de los pueblos, viejos, como me cuenta aquí, el amigo, a ocultas, viejos, esos, sanatorios, psiquiátricos, incluso, daros cuenta, que desde la antigüedad, eso, si alguna vez, tengo medios, y esto va para adelante, pues creo que, supongo que ya, contaré con algún tipo, de ayuda, y eso, y me, tengo bastantes ideas, para eso, para recorrer distintos sitios, sobre, sin moverme mucho, de la zona, si ya os digo, si por aquí, por esta zona, nos muestran siempre, de España, las partes que quieren mostrarnos, pero, nos ocultan siempre, las que, eso, las que taparon, con esas partes, que nos muestran ahora, por ejemplo, cada iglesia, digamos, de la edad media, estas iglesias, estas catedrales, que se empezaron a construir, por todo el mundo, otra vez, cuando, la, digamos, el, el Vaticano, empezó a tomar el poder, unido, a eso, a los reinos, que, eso, hacían ya que, estuviera el juego completo, o sea, lo que no teme, es de esto, a los cuatro rebeldes, a ver si les comes el coco, con eso, con que después, hay otra cosa, que es así, te va a castigar, de verdad, es todo, ver un, un mundo, un mundo, que nos lo han contado, de, eso, con cuentos de, de miedo, y de risa, y, hay que ir viendo, muchísimas cosas, porque, daros cuenta, que, si estas piedras, de San Agustín de Huila, nos muestran que eso, que, quizá cada monumento, de la antigüedad, emane, esas energías, imaginaros, que, en cada pueblo, en cada ciudad, y en cada parte, edificada, sobre todo, donde hay, monumentos, de esa época, que se construyeron, digamos, en los inicios, de, el segundo milenio, el, milenio pasado, eh, daros cuenta, que todos estos monumentos, al igual que hicieron, en, en Mesoamérica, al igual que hicieron, en cada zona, lo que hicieron fue, enterrar, debajo, otro antiguo monumento, que, quizá, enterró, antes, a otro, y ahí voy, al caso de eso, de que muchos, digamos, sanandarios, de las sierras, muchas historias de estas, son, en realidad, construcciones que se hicieron, para eso, para ocultar, lo que hay debajo, entonces, ¿qué pasa? que muchas zonas de estas, lo que emanan es, las construcciones antiguas, emanan, esas energías, y esas energías, electromagnéticas, todas, o sea, el universo es todo, al menos este, en el que nosotros, podemos percibir algo, electromagnetismo, punto, no hay más, ondas electromagnéticas, de diferentes frecuencias, la del oído, es una frecuencia, la de la vista, otra frecuencia, hay otros sonidos, que no podemos oír, hay otras cosas, que no podemos ver, y no hay más, muchachos, o sea, que, si es que, las cosas son así, de sencillas, ¿por qué? pues, porque luego, todos esos monumentos, emanan energías, y por cualquier, por cualquier tipo de, eso, de, artefacto, que grabe, digamos, frecuencias electromagnéticas, pues, siempre vas a grabar algo, donde haya algo debajo, o sea, eso, es que, es de cajón, y si tienes un afinador de frecuencias, en cada, zona de estas, pues, vas a ir cogiendo cada vez sonidos distintos, incluso, si tuviésemos eso, lo mismo que tenemos un frecuencímetro, para los sonidos, pudiéramos hacer uno para eso, para, para, ver, diferentes, mundos de, con la vista, o sea, un ejemplo, como, una lente, que, afinándola, al igual que hay lentes que, los microscopios, los telescopios, te acercan o te separan a, a las cosas, pues, eso, una lente, que pudieras ir, regulando, la visión, por ejemplo, ahora veo la luz, esta, blanca, los siete colores, ahora me voy al ultravioleta, ahora me voy al, al infrarrojo, o eso, si pudiéramos ver, con todas esas lentes, todos esos sitios, seguramente, que veríamos todos, todos, veríamos fantasmas, ¿por qué? Porque son simplemente energías, y luego la forma en la que cobran las energías, quizás depende un poco de eso, de los miedos, de cada uno, que no son todos los casos iguales, que no son todos los casos por los mismos, porque eso, porque cada, universo, crea una realidad, y, bueno, ver cada cosa, simplemente, buscar, eso, las verdades, las verdades, o sea, por ejemplo, este amigo, este A oculta, que le gusta, eso, medir estas historias, y tal, pero, daros cuenta, que eso, que siempre, hasta para, buscar información, en lo oculto, siempre nos han, guiado, a lo oculto, a esa parte oculta, lo que os digo de los fantasmas, nos muestran luego cuatro camaritas, por ahí, que es que tal, nos cuentan cuatro historias, a su medida, y la información, que buscamos, extraña, la buscamos, por ese camino, de todas formas, por eso digo que, ya os digo que hay que ir buscando las cosas por, donde no, te cuentan nunca, entonces, que pasa, porque eso, que hay diferentes energías, pero, por todos los sitios, hay en unos sitios que quizás hay, eso, monumentos, o, otras cosas, que, nosotros no reconoceríamos ahora mismo, porque, eso, no sabemos que existe, o sea, no se le puede poner a un elemento de la tabla periódica, por ejemplo, al que no se ha llegado, no se le puede poner el nombre, porque no sabemos quién, cómo, y de qué forma, si es que, así, ni si se va a llegar, pues, eso pasa un poquito con esos muchachos, de los fantasmas, y tal, daros cuenta que eso, que, de que, tenemos, esa, esa creencia, esa casi, ese miedo, ese, casi llegamos a eso, casi a verlo, si, alguien tiene ese miedo, o ese, un gran miedo, quizá, en ese, en esa barrera que hay entre, eso, entre el mundo del sueño, y entre el mundo de, este, que creemos estar despiertos, ahí es donde siempre me gusta a mí jugar, con ese, mundo que dicen de, eso, hacer viajes, astrales, y tal, ya os digo que, el seguir, eso, las, las instrucciones de, cada personaje, que, precisamente, lo que busca, es, ser, el que dice, cómo, y para qué, aunque sea, aquello, que más te llegue al corazón, pues, creo que, no es muy buena idea, por eso, porque si un personaje, principalmente, lo principal para él, es, ser él el que eso, pues, habrá veces que, le rule todo muy bien, y eso, y vaya a hacer todo muy bien, por la gente, y diga, bueno, si como yo, aquí, pero al contar que tenga cualquier historia, va a joder, a quien sea, para eso, ¿por qué? Porque, no está seguro, si alguien está seguro, de tener la verdad, y eso, y el camino real, imagino que, antes de llegar al camino real, y, a, eso, a esa verdad, absoluta, habría llegado, a, la solución del, como, eso, extender, esa verdad, ante los demás, si no, quizá, como, tantas historias hay, primero, hay que querer, ver, para, obtener ese, conocimiento, y si tienes ese conocimiento, y, lo empleas solo para ti, simplemente, estás empleando ese conocimiento, para una cosa, y, ahí, como la cuántica, un mundo de posibilidades, y, bueno, muchachos, pues, yo que sé, aquí hemos echado un ratillo, se ha dicho aquí el tío Macapeta, aquí hay cuatro historias de estas, por ahí, a ver si echamos otro rato, y, hablamos por ahí, de algunas cosillas, de estas, más puntuales, o, ya sabéis, como, lo que me se pone, para qué queréis que os diga, voy a hacer esto, lo otro, si luego es, soy de eso, soy de impulso, nunca me ha gustado estar fijo, en ningún sitio, en el curro, y tal, me ha pasado igual, si, yo hubiera querido, pues, eso, estos años, pues, me habrían hecho fijo, por ahí, en una empresita, tal, pero, es que, es que me ha gustado siempre eso, mis contratos, ir a mi bola, sin horario, fijo, si he podido ir a destajo, eso, en que haya hecho lo mismo, lo he hecho en menos tiempo, y el, el demás tiempo, él no tiene que estar viéndole, de la cara a nadie, al paso que se la ves menos, pero bueno, historias de estas, que por una parte te benefician, por otra, eso, te perjudican, ya le decía, a todos mis compañeros, no yo solo, lo decía, mucha gente, eso, muchos estamos corriendo, ya pararemos, y eso, si, hemos parado, venga muchachos, somos uno, soy otro.